Informa Amparo López para la Caldera del Diablo y el Gran Campeón Las Diablas comenzaron la pretemporada. El plantel femenino e independiente retornó a Villa Domínico para iniciar los entrenamientos de cara al próximo torneo. Luego de un receso de cuatro semanas, Las Diablas volvieron a presentarse en el Centro de Alto Rendimiento, bajo las órdenes del técnico Pablo Gogolino, acompañado por Luis Bendakis, Hernán Herrera, ayudante de campo, Gonzalo Díaz, videoanalista, y Nahuel Lefchuk, de San, profesor de arqueras. La jornada para el plantel femenino e independiente comenzó con la preparadora física, Noelia Benvenuto, que estuvo a cargo de las evaluaciones individuales de cada jugadora con respecto a la velocidad, potencia y resistencia, entre otros factores. A continuación, se realizaron trabajos aeróbicos y movimientos con pelota. Golino, en la primera práctica del año, contó con la presencia de 32 jugadores en cancha, que serán analizadas durante varias semanas, lo que dará en cuenta de qué cosas se deben mejorar previo al inicio del próximo torneo YPF 2023, que comenzará el 5 de febrero. El rojo espera el sorteo que se hará el próximo martes para saber el nombre de sus rivales. El próximo lunes, Independiente comienza los entrenamientos de doble turno en Villa Domínico. Vamos con todo Diablas. ¡Gracias!